Somos tú y yo, estando con otros y un amando yo Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amando yo Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y un amando yo Que tontos ¡Pachadea de... Agarra a tu pareja y venga a bailar a la pista Que en la fiesta se formó y no hay que ser resista Por eso venga bailando, acusando, venga gualachando Ay que yo sé que te gusta baby Y esto es que dice la coreografía ¡Rece lo jure! ¡Rece lo jure! Vamos a bailar con tu mano Ella no baila, no dice suavecito, come tu nena, y ven para las redes de cancillo Ay, comiente, sé que a ti te gusta, sé que a ti te chastan, oh yeah Resedores si te gusta lo que cantas, siente que ritmo que te traigo yo Siente que ritmo que se te pegó, se luís, se flema y se puede serán Resedores, resedores, repítelo, resedores, sé que a ti te gusta, sé que a ti te funcionó Oh yeah, que brinda y sé, oh yeah, que brinda y sé, repítelo si quieres, sé que te convierte Es un ritmo caliente, el color ya se creó, para todita mi gente, y que no se sale justo La sí sí, al sude, y luvio tan sí, tú, mames, quien ritmo te den si la salsa Y no pones, qué sé, qué ritmo que te traigo yo, qué sé, qué ritmo que se te pegó, se luís, se te va a ir, se puede serán Réselo, jure, lo dice todo el mundo Réselo, jure, pero te pinta, repítelo Réselo, jure, a lo que te gusta Réselo, jure, solo que te funcionó Réselo, jure, yo me iba a irse Réselo, jure, yo me iba a irse Réselo, jure, y para eso te vaya pegando Réselo, jure, tu mambo Ay, mambo, ay Parada Oliendo Vamos Réselo, jure, 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 jure Siento todo el mundo, pero despíntelo Al fin, sáquate a montar, sabe que te funcionó Oye, de Uribe Risen, oye, de Uribe Risen Para que se te vaya pegando, de nuevo con tu mambo Oye, ¿cómo te pone la cabeza, niña? Oye, ¿qué dice? Cheto, te pone la cabeza mala Repítalo, póngela, póngela Te pone la cabeza mala Risen, oye, de Uribe Risen, oye Risen, oye, de Uribe Risen, oye Sube la mano ahí Risen, oye, de Uribe Risen, oye, de Uribe Risen, oye Risen, oye, de Uribe Risen, oye Pide, ¡se es su hielo! ¡Po' mí me encanta! ¡M reitero el wow!